¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puja a la mierda! ¡Jajaja! ¡Uhhh! ¡No, no, no! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Fuera! ¡Abrante! ¡Abrante! ¡Agrante! Vuelo, vuelo, vuelo ¿Ve por qué es otra chica? Agarrense eh Si, si, si Agarraja la nena Mucho bien Me lo juro No puedo ver Pero no Subimos Pero no No Es cuestión de ver Es así Los героitos Las líneas Siempre Todas las líneas Sí ¿Verdad? Cabeas Sí Sí ¡Suscríbete! Si, 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 si ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡All right, I'm glad I'm pointing into it, cause that's gotta be a serious thing. ¡Oh! ¡Oh! ¡No te aromas, pero por favor, no te aromas! ¡Oh! 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 ¡Ollo! ¡Oh, lo hablamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahígué! ¡Ayúh! ¡Ayúh, como si se despega un poco de un lugar! Tiene que seguir un poco tiempo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video